HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Queremos felicitar a la reina de la casa Adilia Romero ya que se encuentra de cumpleaños el día de hoy Que Dios la bendiga y que la pase muy bien Queremos felicitar a Alexis Vázquez que está de cumpleaños el día de hoy De parte de toda su familia que lo quiere mucho De parte de toda su familia felicitamos a Sofía Monserrat Zúñiga por cumplir 4 años el día de hoy Muchas felicidades que Dios le dé sabiduría hasta Colonia Laera Felicitamos a Silvia Calix de parte de toda su familia que le desea un feliz cumpleaños y que Dios la bendiga Felicidades a Javier Molina hasta San Pedro Sula de parte de todos sus familiares que lo aman mucho Feliz cumpleaños a la más bella y alegre de todas Tatiana Castillo Felicidades por tus 6 años princesa Felicitamos a Jennifer Elvir hoy está cumpliendo sus 15 años de vida deseándole que cumpla sus sueños Y que Dios la bendiga de parte de su madre Sandra Elvir y toda su familia En este día queremos felicitar a la princesa de la casa Alejandra Vanessa Por cumplir sus 10 añitos de parte de sus padres y hermanos que la aman mucho Felicitaciones a Francia Daniela le deseamos que pases un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga Queremos felicitar a Isaac Hernández que el señor te bendiga y que pases un feliz cumpleaños al lado de todos sus familiares y seres queridos Le saluda su novia que lo ama mucho HCH felicita a todos los cumpleaños en este día